Hola, ¿cómo les va? Yo de nuevo, enseño a Silvana, dice Les mando este video para proponerles algo divertido para asustar y jugar en casa Les cuento, miren miren qué bonito este animal ¿sí? Y cuando digo ya... ¡Ahora! Los asustó ¿sí? Miren ahora, le vamos a pedir a... Este es retierno Miren qué bonito, acercate Sofía acercate Y de repente... ¡Waah! ¿Vieron? Está genial Son como unos monstruos para asustar y divertirnos un rato A ver, el gatito, ¿les mostré el gatito? Miren el gatito ¡Ay, qué dulce! Y de repente, ¡Waah! Tenemos un payaso, también Lo mismo ¡Waah! Tenemos otro perrito ¡Waah! Bueno, yo les propongo que hoy Tienen que agarrar la hoja Miren, agarran la hoja No la dibujan así como está Primero, la doblan ¿Ven? Ahí, la doblan La ponen así Acá Acércate para que se vea esto Sof Acá, hacen el animalito re dulce Todo bonito Le pueden poner el pastito Flores, el cielo Y después Lo abren Y dibujan esta parte En esta parte de acá Tienen que dibujar un monstruo Unos dientes Algo que dé mucho miedo Y esta actividad La hacen en casa Y miran un cachito Sof Y cuando la tengan Le dicen a mami Que me la mande Con una foto O un videíto Que sea cortito Que solamente Era mostrar el dibujo Y hacerme ¡Waah! Y ya está Ese es el video Que me tienen que mandar Todos los que me mandan el video Los voy a subir A mi estado Así Lo puedo compartir Porque a mi me encanta Compartir las cosas Que ustedes están haciendo Les mando un beso grande Pronto nos vamos a volver a encontrar Lo veo a la hora De que llegue ese día Y bueno ¡Cortar!